Bueno muchachos, esto es Best of 3 porque todavía le falta, todavía esto no es top 8 y estamos tarde con el efectivo que obtenemos. Sí, llegó mucha gente y falló un torneo, pero no sé. O sea, es preferible que termine el torneo a 6 pesos o 5, o sea, es para que termine. Bueno, y después Lupino con Calva Flow, que es lo que importa. Y, pues bueno, Lupino aquí empieza a cocinar su combo, juega en Wave Bounce ahí con el juego de Mario. Lado ahí, le ataque a la plataforma. ¿Qué tal le va aquí? ¡Uuuh! Calva Flow. Y, ok, sacando el Dauntil al piso, tratando de forzar a Mario a entrar por arriba para poder castigar con SNF. No le está saliendo el Wave Bounce ahí, que eso lo hizo que se comiera un Punish. Dauntil, lo conecta, spot dodge, que siguen tirando bolitas. Y lo veo, 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 lo veo. Dispipan demasiado. La que era. ¿Poco contacta tus kicks? Eh, 2-0 estar. Ok, ya está. Alucino acá, con un porcentaje bastante elevado. Bueno, ese es el objetivo excelente. Para quitarse encima de Violet. Octil, que no conecta. El Backer. Segundo Backer. Sharkov es el que termina mediando con el Spit de Violet. Ya está acá, que lo conecta. En este momento, Álvaro tirando todo lo que tiene al aire para tratar de pescar a Mario. Pega con el Sharkov. El brazo no mata. Se agarra de leche. Cuidado con los vinos que pueden morir en esta dirección. Conecta el fuego. Backer de nuevo. Rascando daño a ese Backer. Y excelente. Vino muy paciente. Viendo que lo está chequeando mucho con el Sub-Pit. Una vez que maneja las acciones. Calma Flow. Ok, vienen los combos de Mario. Quiso resetear en la plataforma, pero no se le dio. Eh, ahí. Y el Hillstone que le metió la bola. El juego a Bailet fue increíble. Ahora, a comerse un combo completo. 60%. Buen Palinero ahí. Bailet. Ya está encima. Downpill. Ahí va. Ok. Lo voltea con la capita. Ahí empieza. Trata de robárselo. Uy. Cuidado Lupin. Cada vez que tienes la oportunidad te van a intentar chisear. Bailet. 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 Estaba jugando Bobby Paceto, Bobby Paceto estaba jugando y se impactó, estaba ahí contra Calva Flow. Ahí está el juego, bolita de fuego. Ahora Calva Flow con la delantera, trató de correr a leer el rol, pero no se lo dio. Lo agarra, power throw, se lo va a matar. Bolita de nuevo, se agarra. Quiero matar, pero Lupino no estuvo pronto para castigar eso. Es peligrosísimo. Bolita, 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 se agarra. Cuidado en esta situación es dársela a Calva Flow muy peligroso. Se está haciendo día y hacia dentro de los pinos. Es peligrosísimo. Es por además y Paquero. Se empareja la situación, pero con una ventaja importante. Del lado de Calva Flow. Calva Flow que sigue metiendo presión. Pero Mario, yo conozco a Mario. ¿Ahorita puede matar? Sí, sí. Los dos están en 3 por seco. Falling Hopper aquí, puede ponerlo en una pelotica todo bien puesto. Puede poner las cosas muy muy apretadas para acá. ¡Oh! Y ahí está. Falling Hopper es. Falling Bakker. Grab. Falling Hopper. Per. Per si pega al Spy. A veces da un Teal. Ahí está. ¡Ahí está! No, no tuvo el combo. ¡Ahí lo que le había hecho! ¡Ahí lo que le había hecho! Ok, el Gentleman ahí. Excelente, sacando un daño. Por debajo. Por debajo. ¡Ah! Haciendo el salto ahí para casarlo con el Fer. Haciendo que se sintiera seguro. ¿Y esto cuánto va? 1-1. 1-0. Ok. Lo teníamos mal. Sí. Sí, sí muchachos. Pero va 2-0 desde el primer juego. No. Esto ya es tope. Esto. Ya te digo. Creo que sí. No, esto es para entrar a Topocho. ¿Seguro? Winner Quarters. No, pero... Después viene Winner Semis. Ah, ok. La próxima sí es Topocho. No, no. ¿Sabes quién está en el otro lado de Topocho? Caduccio, que le ganó a Kapu. Es verdad. Le ganó a Kapu y le ganó a Karu. 3-0. Jajá. 1-0. Ok. Y bueno, sale ahora, saca la Robin para... ...pastidiar. Bueno, está la vida. Hay falta de respeto a esto, jugando Robin. Sí, está. Responder. Ahí está. Va a quedar a partir. Pelotica. Ok. Arfire. Bueno, conectó al Arfire y después no quiso... No se me saltó. ¡Ay! El Down Smash. Ok. Oper. 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 Uy, me metió como 17 Oper. ¿No le pegó el Radamant? Sí. ¿Es Radamant? Sí. Y puro por fastidiar porque los puede haber matado. Metafaller Kapu. Ok. Con el 2-0. Ok. 2-0. Voy a bajar del Kapu. ¿Se da pies? Robin aquí performeando bien contra Mario. Ahí estamos. Arfire. Lo alejan con el flush. Con el flush. Claro que sí. 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 ¡Que no se ve! ¿Qué costo!? ¿No hay? Cese. Ok. Oper. ¿Cuál es nurse? Oper. Oper. Cartesor blanco. ¿Ya? Vamos, ¿Ya? ¿Tú es un botín? ¿Sí? ¿Sí? ¡Cartesor blanco! Ok, bolita de fuego, pero per, ahora, aquí está, ultrash, ay, no se saben los combos. Ok, fire, ay, no se saben los combos. Vamos, ahora, acá. Eso hubiera sido otro paso, vale, el queso de Calvaflo es infinito. No, pero es que suena. Solo hay dos cosas infinitas, el universo y el queso de Calvaflo. Pensé que le hacía también un pie otra vez. Yo lo hubiera hecho hasta que se me gaste. Ok, el NER, el NER que evita que te equivocas. ¡Ark Fire! ¡Pack er! ¡Hark under! ¡Ark Fire! Packer. Y bueno, siento que ya Calvaclope aquí está un pelo jugando con la comida. Packer y se acabó. Es que creo que existe un cero ahí raro. Para la grabación. Subtítulos para los